Vamos a hacer un debate doble, un debate doble, esperemos que no se nos alargue mucho porque vamos a ir al grano. ¿Qué tal Federico? ¿Cómo lo llevas? Buenas noches, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, pues hoy iba a ver la de los perros esta, ¿no? De Fox. Wes Anderson, ¿no? Y no he podido verla, pero te he enganchado. Bueno, me has comentado que tú salías de ver Juego de Ladrones, la película de esta de acción con Gerard Butler, y además viste el otro día Rampage. Eso es. Y bueno, pues Juego de Ladrones como que se ha estrenado hace ya bastante y está un poco alejado en el tiempo y a lo mejor la gente quiere saber tu opinión también de Rampage, la película con Dwayne Johnson. Pues sí. Además esta semana tenemos Infinity War. Nada menos. Nada menos, nada menos. Ahí aguantando sin los spoilers. Sí, sí, yo no sé cómo lo he podido hacer, pero voy sin saber casi nada, lo cual está muy bien. Yo estoy ahí evitándolos en YouTube por todos lados. Y tengo muchas ganas de que llegue, de que llegue. Bueno, Federico, vamos allá, vamos con... Vamos a ello. Juego de Ladrones, Juego de Ladrones, película dirigida por este Christian Gudegast, director. Bueno, yo no lo conocía. ¿Tú lo conocías a este? En absoluto. ¿Y qué te ha parecido? Bueno, pues a mí me ha gustado bastante. Es una muestra de cine de género que está muy... De hecho, bueno, yo he ido a verla porque... por recomendación tuya, ¿eh? Hablamos de esta película. Eso es. Juego de Ladrones, con el póster que está muy chulo, se puede ver de las dos maneras. Yo no sé si viste tú el tráiler, antes de que me des tu opinión. Yo no sé si tú viste el tráiler, ¿no? No, no, no. Pues mejor, pero es que el tráiler, vamos, sabemos todos a qué película está... por qué película está tirando, ¿no? Sí. No, de hecho, yo recuerdo que cuando me la recomendaste... Sí, sí, yo te lo dije, claro. Y eso me atrajo mucho, porque es que para mí Heat es una de las mejores películas de acción de la historia. Totalmente, Michael Mann. Pero también tenemos que decir una cosa. Cuando yo te dije eso, pensé, joder, Federico, pero yo te la recomendé porque sé que te gusta mucho Heat, porque te gusta mucho el Caballero Oscuro, que también bebe de Heat, ¿no? Como, bueno, yo creo que ambas beben de Point Break, que llaman body, con los atracos a banco, ¿no? Con aquella... Pero Heat añadía algo más que de ahí sí que bebe Nolan. Nolan, de hecho, reconoce a Heat como una influencia en el Caballero Oscuro, ¿sí? Pero yo tenía miedo porque como sé que, digo, esta película es de... De las que le pueden gustar mucho, o lo mismo me dice, coño, es una copia, menuda basura de película. Esta película, además, no ha tenido... Creo que no ha sido acogida por la crítica con buenas notas, y además la gente creo que a nivel de taquilla en España... Es que está desaparecida esta película, yo no sé. De verdad, para mí una de las mejores películas que he visto de acción en los últimos años, y la gente, bueno, pues ha coincidido también con campeones, ¿no? Se está arrasando. Sí, no, en la sala en la que he estado éramos menos de 10, seguramente. Y, bueno, yo no diría tanto como para ponerla entre las mejores de acción de los últimos años, pero es una buena muestra de género, sin duda. Es una muestra de cómo se hacen bien las cosas. Y, bueno, hombre, yo también, sí que es verdad que recuerdo que también me dijiste, bueno, pero tampoco te creas que es tan... Sí, yo te bajo un poquito ahí y les dije, cuidado. Para que no vaya con el hype. No, es verdad. Es verdad que nada más el comienzo, ese Los Ángeles, esos túneles de Los Ángeles, esa furgoneta... Maravilloso. Todo eso ya decía yo, vale, si ya me está empezando a saber aquí, es verdad. No, no, pero es que ves unas tomas, ves unos personajes, ves unos delincuentes, esa ambientación, aunque me parece que se rodó en Atlanta, por lo que tengo yo entendido, ¿vale? Pero a lo mejor los primeros... Comienzo con ese plano, ¿cómo baja la cámara? ¿Has visto cómo baja la cámara? Sí, todo en un plano, sí. Uf, yo cuando empecé dije, esto pinta muy bien. Además, los que están en el furgón, ¿cómo se comportan? O sea que está muy bien, está muy bien. Bueno, coméntame, ¿qué más cosas? Venga, dime. Vale, pues, eso sí que es verdad que tiene cierto aire a hit, pero fíjate qué curioso que acabando la película me ha parecido como si no se hubieran atrevido a llegar a las últimas consecuencias, o eso, o a lo mejor es que no tenía muy claro qué película querían hacer, porque si tú te acuerdas, Hit, lo que tiene, que es maravilloso, es que la parte de acción es maravillosa, pero luego cómo desarrolla a los dos personajes, que es prácticamente una tragedia griega, ¿no? O sea, cómo los desarrolla, cómo desarrolla el tema del destino que los va a cruzar inevitablemente, el destino trágico que tiene cada uno de no poder llevar una vida normal, todo eso era muy rico, ¿no? Entonces, en esta película, yo noté como que de repente había un intento de hacer eso o de empezar a hacer eso con la vida personal del policía, de Gerard Partiz, que sí que... Pero ni termina de desarrollar eso, con lo cual, lo que hay de su vida personal, digo, al final, como esto no tiene nada que ver, me sobra. Y por otro lado, al otro, al ladrón, pues tampoco le da un desarrollo, como tenía... Hombre, el ladrón desarrollo tiene nulo desarrollo, pero a mí lo de protagonista sí me ha gustado con la mujer. Además, aquí no se dulcifica nada. Hombre, no tiene la carga de profundidad que sí tiene la película de Michael Mann. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero eso yo creo que es una virtud, porque convierte la película en un producto más comercial, más entretenido, no sé si mejor película, es una película más... Quitándole todo eso, pues te deja una película de acción. Entonces, sí, tiene esas cositas que te mete ahí que no se termina de cerrar en los últimos minutos, pero ¿cómo pudiera haber acabado en ese sentido con lo de la mujer? Y tenemos que tener en cuenta que quieres rodar una segunda parte. A lo mejor esto también... A lo mejor... No, pero ¿sabes qué pasa? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices de repente... Bueno, vale. No es hit, pero vamos a hacer una película que se centre en la acción y en lo comercial, ¿vale? Pero entonces no me metas tanto de la vida personal de él que luego no tiene relación con lo que es la trama del... Ya, pero yo creo que... Podría haber metido un par de pinceladas. Yo creo que el problema que tiene es precisamente que se queda muy corto para ser una película que sea de acción y personajes, ¿vale? En eso se queda muy corto, pero se le queda muy largo si lo quieres hacer solo de acción. ¿Sabes lo que te quiero decir? Se ha quedado en un medio camino... Sí, pero a mí me basta, ¿eh? Yo creo que me hubiese terminado de cansar si lo hubiesen metido más a lo de Gerard Butler o a lo del otro. Bueno... Porque están metidos en su... Sí, dale, no nos lo cierran, no nos lo cierran, pero cuando ve a la niña en la verja, todo aquello, ya directamente de ahí pasamos a la acción. Es decir, es un poco que nos hacen meternos en la piel, sentir un poquito que este hombre pues no es tan hijo de puta como él, no es tan... Porque aquí también tenemos mucho de Training Day, la película esta maravillosa. Es una mezcla de Training Day y Hit, porque aquí no tenemos a unos policías normales, tenemos a unos policías que, vaya, son de lo más... Pero fíjate que yo te decía que no es que necesite más, es que te digo, si vas a jugar la carta de vamos a hacerlo puramente de acción, entonces hay demasiado de su vida. De hecho, lo que te he dicho al salir del cine era, digo, me sobra lo de la vida personal de Gerard Butler. No, pero mola mucho, porque le da un segundo prisma al personaje. No es solo un tío que se dedica... Pues que es un policía que está dedicado a lo suyo, que es un poquito... Que es bastante golferas, sino que luego, como hemos visto en otras películas, tiene una vida ahí... Lo típico, ¿no? El problema familiar que tiene con la mujer. Pero a mí me gusta cómo está tratado, no sé, a lo mejor en esto no estamos de acuerdo, pero yo entiendo tu punto de vista. Está mostrado, pero claro, la comparas con Hit, que era... Porque en Hit, con el personaje de Robert De Niro y esa chica, acompañamos a protagonista y a esa mujer hasta los últimos minutos. Era una trama paralela, la de Huida con esa chica. Y al final es un poco la tragedia de que la tiene que dejar... Bueno, no, vamos a spolearos ya, Hit. Bueno, no. Pero sí que acompañaba más a protagonista. Y aquí, claro, haciendo la comparación, pues como que se queda ahí, hasta ahí. Y ya lo otro, ya nos olvidamos. Pero bueno, yo no lo veo como un defecto. Yo es que creo, como te digo, que se han quedado entre dos aguas. Se han quedado ni desarrollado del todo ni con tres pinceladas. Porque también la opción era haber mostrado tres pinceladas, pero es que al final dedica a lo mejor 15 minutos, 20 minutos de metraje a esto que dices, en una película de acción tú le puedes dar unas pinceladas de... Fíjate, por ejemplo, lo que hacen con los personajes de los ladrones, que me parece que... Es verdad, no están desarrollados, pero hay ahí, de repente, una pincelada que me parece que está apuntada y digo, coño, esto sí que lo podían haber tirado este hilo. Que es que de repente empiezan a mirar que coincidieron en el equipo de fútbol, coincidieron en los marines y hay una escena, no sé si te acuerdas, que empiezan a mirar fotos de ellos en la guerra, tal, de los marines. Y entonces los ven ahí entregados a la cosa y les dicen, chicos, ¿qué os pasó? Le dice a la foto, ¿no? Como hablando a la foto. ¿Qué fue lo que os pasó? Y entonces, y en ese momento, cuando acabé la película, pensé, digo, coño, digo, a mí también me interesaba, porque cómo estaban estos tíos. Yo sí que tengo un... Sería hablar de spoilers, pero yo, bueno, venga, lo voy a decir después, pero sí que hay... Que se podía haber aprovechado todo un poco más. Es como que tiene buenas ideas, el Wood de Gas este, ¿no? Yo creo, no sé si ha sido... guionista también de la película, director y guionista. La guionista por él, me he fijado. Yo creo que se le ha currado mucho, pero, bueno, pues no ha tenido... No ha sabido amalgamarla bien, ¿no? Sí, yo creo que le ha faltado decidirse de forma... o sea, de forma clara por una opción, es decir, o una película pura de acción con tres o cuatro pinceladas, por ejemplo, las pinceladas de los ladrones, pues que la vida de Gerard Butler tuviera esas pinceladas que dijéramos, hay algo ahí atrás que está apuntado, pero no desarrollado, no importa. Es decir, si esa es la opción, vale. Pero, además me he fijado que Gerard Butler es productor también de la película, entonces yo me pregunto si toda esta parte de la vida su personaje ha insistido él para que entrara. Pero también te tengo que decir que esa parte te regala momentos muy buenos porque la escena cuando llega a la casa esa que está ahí reunida con otros dos, con otra pareja, a mí ahí he dicho, a ver qué pasa aquí. Es un poco la típica escena, pero la interpretación de Gerard Butler, yo creo que esas escenas de Gerard Butler, estas que estamos diciendo que no están muy... que luego no tiene una continuidad de la película, yo creo que le dan una riqueza al personaje y nos regalan una buena interpretación. No solo verle hablando con los delincuentes o con sus compañeros. Sí, pero... La verdad es que sí que la mujer, yo creo que el problema no es del personaje de Gerard Butler, sino el de la mujer. Es que la mujer dice dos frases, se queda ahí como la cosa... A ver, es como que no terminan de... O más bien, es algo que no hemos visto en otras películas y en esta película es como por ejemplo cuando hablamos de Batman Superman que tú a ti, tú dices, a mí no me hace falta el corte extendido y en esta película es como que podían haber metido más o han recortado cosas y con lo que han mostrado te tienes que hacer la idea. Entonces, yo como que me hago perfectamente la idea. Sí. Como de que este hombre esté todo el rato en la calle, entonces coge a la muchacha y se pira de casa. Me parece una cosa directa. No es que se lo esté pensando durante toda la película y al final se pire, ¿no? Es que se pira y nada más arrancar. Luego, claro, luego desaparece y se queda la cosa un poco ahí... Pero también es un hombre solitario, lo está pidiendo, es una parte más de su carácter, ¿no? Pero bueno, sí, como te digo, yo tampoco pediría que estuviera desarrollado entero. Yo lo que digo es que para todo lo que mete, digo, es demasiado... Porque todo esto que me dices yo creo que podía estar apuntado con una escena, con la escena en la que ella se va de casa de modo un poco más breve porque esa escena también tiene ahí cierto tiempo y luego la escena, sí, como escena aislada la que tú dices de cuando llega ahí y está en una reunión. Cuando va a firmar los papeles. Sí. Esa escena que aislada me parece bien en el conjunto no aporta nada. Mira, yo la escena que veo más un poco que a lo mejor es cuando va con la otra. Vale, que le vemos ahí al tío sin camiseta. Me refiero con la otra ya sabes. Sí, 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 sí. Entonces, ahí he dicho yo bueno, ¿y esto por qué? ¿Aquí qué es lo que quiere? ¿Sabía este que estaba relacionada? Coño, ¿qué difícil es esto? Hablar las cosas así. Yo creo que es que es más imposible, ¿no? Es muy difícil, sí, pero entiendo lo que dices, sí. Esa escena está un poco al límite, sí, porque también te hace pensar luego. Y por la otra parte, también. Claro, este sabe lo que sabe el otro, el otro sabe que sabe que lo sabe, bueno, es un poco lioso y tampoco sabemos qué es lo que quiere. Bueno, a lo mejor es que necesito un segundo adicionado, pero no me queda claro qué es lo que buscaba y qué es lo que buscaba el otro. Sí, esa escena está un poco al límite. Pero fíjate, vale, yo reconozco todas estas cosas mejorables, pero yo por otra parte veo que el Woodygast este, o sea, tirando de algo que ya hemos visto en Hit, en Training Day, la mezcla, las escenas de acción, el poderío visual, la interpretación de Gerard Butler e incluso, aunque tú me dices que no, a mí, el villano este me ha encantado, me ha encantado. Porque es un tío que viene de los marines, muy diferente, el otro es más una mala bestia, fofo, el otro es un tío más jovencito, que no tiene, que a lo mejor no es un actor tan conocido y tal, pero yo creo que cumple porque él junto a los otros forma un buen equipo. Sin embargo, el personaje de Gerard Butler, los que tiene a su lado, a mí como que no me han llenado tanto. No, 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 pero bueno, yo realmente, más que el personaje, lo que te decía al salir era que también, claro, estábamos hablando de hit, entonces lo que también tenía hit era que tenías a De Niro y Pacino, vale, es muy difícil, pero no es por comparar eso, pero digamos. Aquí no hay una escena de la cafetería, claro. Pero que si tienes un Gerard Butler a un lado, estaría bien un contrapeso de buscar un actor con carisma, con cierta fama, con cierto peso, para que, además, yo creo que precisamente para el giro final hubiera estado muy bien. Bueno, sí, en el último momento, pero es que hubiese sido más hit y yo creo que el punto que tiene esta película es que se la lleva a un rollo a todo gas o a un rollo gangsters de estos modernos, una banda joven, un poco point break, unos surferos, en este caso, son, pues también unos marines que se han juntado y son jovencitos y son un poco más lanzados. Entonces, haber metido un actor de más caché, pues hubiésemos tenido que cambiar a todo el grupo o no sé, yo es que la siento como un refrescamiento de hit, una versión alternativa, modernizada de hit. Pero ¿sabes qué pasa también? Que cuando en la película ya te muestran ese enfrentamiento entre los dos, te muestran claramente la escena de las prácticas de tiro, por ejemplo. Sí, o en el restaurante. O en el restaurante. Hay ciertas escenas en las que ya hay una rivalidad entre esos dos personajes y por un lado tienes a Gerard Butler que tiene ese peso, esa presencia en la escena y por el otro lado tienes a este tío que sí, que tiene pinta de mala bestia pero que no tiene más el carisma. Entonces, lo veo muy desequilibrado. A mí es que me ha encantado. La película de Gerard Butler y este, bueno, ¿sabes qué? A mí es que me ha encantado porque le veo diferente y cuando coge en los últimos momentos, cuando coge el cacho arma ese y se lo coloca aquí en el hombro, es que me lo creo totalmente como un... No, no, él no lo hace mal, ojo, yo no digo que el actor lo haga mal, yo digo que para la trama y para lo que plantea la película hubiera estado muy bien un contraequilibrio a Gerard Butler. Por ejemplo, imagínate este personaje interpretado por Tom Hardy. O sea, Gerard Butler y... Hombre, hombre, claro, sí. Sí, claro, pero yo cuando salí del cine dije, me ha encantado el villano y es, claro, puede ser algo en tu caso que no te ha terminado de convencer y algo que a mí ha hecho que la película sea totalmente redonda. Estoy de acuerdo de que si el villano no te convence puede ir la cosa a coger, pero es que a mí me ha gustado mucho. Ya te digo que más que no me convence es que yo creo que está desequilibrado el carisma hacia el lado de Gerard Butler. Pero es que Gerard Butler últimamente tampoco es que... Vamos a ver. Bueno, pero él tiene una presencia en pantalla que... De hecho, yo tengo una cosa que realmente el personaje de Gerard Butler, o sea, su presencia en pantalla está muy bien, pero el personaje tiene un deje atorrente casi que... Yo cuando le vi tan gordo digo que este que ha llegado desfondado, que mayor está... No, pero es que en gordo me parece que le quería así para el fin. No, sus comportamientos, sus diálogos son un poco torrentianos, un poco de... Hombre, yo me lo paso bomba cuando está con el otro, cuando arranca la película y le cogen al otro... El del FBI. Bueno, el del FBI es el personaje, eso sí que es el alivio cómico del film. No, no me refiero a ese, me refiero a uno de los delincuentes. Al... Este, que no sabría deciros cuál es, a ver, qué actor es. Me parece que es O.C. Jackson Jr. Este, este que es, bueno, luego descubriremos que es la estrella del film, ¿no? Entonces, ves un poco cómo se juega aquí a que la estrella tampoco puede ser el personaje este de... Pero precisamente por eso... Pablo Survivor. Precisamente porque digamos que hay que hay un personaje que luego cobra protagonismo, que no es un actor muy conocido, si tú tienes un actor de más peso, de más carisma, eso funciona también mejor porque te lo esperas aún menos. No sé, porque ya perdería, parecería un poco tonto. Ocurriría como en sus pechosos habituales. Con el personaje este entre Kevin Spacey y el otro, ¿cuál era? El... Acuérdate tú, sí, hombre. El de... Un historial del... Gabriel Viernes, sí. No, 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 no. Gabriel Viernes es el que está en el barco. Yo digo el policía. Que es este... Sí, sí, el... Tiene nombre italiano. James... No, no. ¿Cómo era? No, Chacel es el director. Chas Palminteri. Chas Palminteri. Ese. Pues, entonces, le hubiese quitado fuerza para luego volver a ver la película. Yo creo que está la cosa un poco nivelada. El cerebro lo tiene el personaje de O.C. Jackson y el otro es un poco la chulería de la juventud o el creerse que eres... Que lo sabes todo. Entonces, a mí... Yo ya te digo que me... Y luego tenemos al cantante este, el Feb T-Shirt. Feb T-Shirt. Y hay una escena que me tendrás que reconocer que es cojonudísima. La de... La cita de la hija, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Bueno, bueno. Fíjate que... Eso es... Eso es para... Eso es para hacer un pajote. Pero fíjate que te iba a decir. Esa escena que puede parecer alivio cómico en el fondo si lo piensas es el único momento que tenemos en que los ladrones estos, la banda esta de ladrones... Demuestra su... Vemos algo de fuera de lo que es su profesión, podríamos decir, ¿no? A lo que se dedican. Es decir, es de su vida personal y es lo único que vemos. Bueno, cuando están en el restaurante también, ¿no? ¿Qué dice el otro? Dice otro... Estoy con mi familia, no sé qué le dicen. Sí, pero ahí parece como que casi como más una reunión de que están hablando de lo que van a hacer. El Jared Battle es un poco cabrón, ¿eh? Porque cómo se va a por... Está el otro ahí cenando con esto y va allí a tocar en los huevos, ¿eh? Cabrón. Digo, pero déjale, hostia, que le vas a meter en un lío. Y luego le llevan al otro lado que parece eso Breaking Bad con los bidones esos que te meten y te deshacen, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hay un suspense en esa escena. Un suspense muy bueno. Pero el suspense es que comentamos en la escena con todos juntos que a mí es una de las grandes escenas del film. O sea, ver a esos bigardos ahí y luego cómo se ríen cuando salen, tío, se parten de resa. Este no la trae tarde a la hija, ¿eh? No, no, no. Pero es que molan todos los personajes porque son muy distintos, ¿no? Tanto los de un bando como los del villano, todos tienen su toque. Uno en latino, otro... me parece un poco usan el EV. Y, de hecho, está muy bien porque... Es que, fíjate, en la parte de los villanos que hay esas pinceladitas que yo creo que ya te digo que incluso yo habría agradecido alguna más. No te digo desarrollar mucho la cosa, pero un poquito más, una pinceladita más de la vida personal de este tío, de cómo es llegar a esto, ¿sabes? ¿Alguna referencia? Porque después de esto que vemos de lo de la hija, que es un momento más bien cómico, sin embargo, tú sabes cuando el personaje... Bueno, es que no quiero spoilear, pero bueno, se refiere a sus hijas en un momento muy importante para él. ¿Recuerdas? Hacia el final de la película. Pero cuando estamos en la acción. Sí, el 50 Cent este. Ah, el 50 Cent. Hablas del 50 Cent. Ok, vale, dime. Le dice al policía mis hijas, mis hijas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, quiero decir que solo con esas pinceladitas ya por lo menos está... Sí, ya sabes que tiene una familia y que... Ahí hay una cosa detrás... No son solo delincuentes que tienen... Entonces, bueno, eso ya te digo, yo incluso habría agradecido una más, pero claro, en el caso de Gerard Banner, en vez de pinceladitas, han dejado algo ahí que es muy largo para hacer pinceladas... Sí, pero es que el resto de personajes que le acompañan son unos castañas. No, no, ya no sé. De los otros nadie se acuerda, de los que le acompañan. No, los otros policías... Es él y su inteligencia contra los villanos. Hay uno al que llaman borracho y me acuerdo que ya hay un momento y yo pensaba casi al final de la película ¿y cuál de ellos era borracho? Es que yo creo que los primeros minutos el director te los presenta más o menos cuando están con el O.C. Jackson, este, ¿no? Con el inteligente de la banda te los presentan al morenito, al rubito, al otro, parece de esos sabotajes. Esta película podría haberla dirigido David Ayer perfectamente. Sí, tiene... La banda esta tiene un rollo David Ayer un poco. Sí, pero como que se los presentan que son unos baciletas pero al final él se come todo el protagonismo Jared Butler. Sí, sí, claro, pero incluso planteándolo así pienso que está demasiado desarrollado para ser pinceladas y demasiado poco para ser un desarrollo de un personaje completo. Bueno, la película es lo que es, tío, es una película comercial y... Que es por sacar... Sí, por sacarle algo mejorable. Para sacarle defectos porque la película ya digo por si no ha quedado claro que me ha gustado bastante que la recomiendo mucho y que es muy entretenida y se ve muy bien la verdad. Es una película que tiene unos giros de la hostia. Sí, sí. Porque cuando ya piensas que lo has visto todo hay un giro al final que es... Hombre, es difícil de creer como en otras películas de Ocean Eleven porque aquí también tenemos un atraco que está muy bien pensado, está muy bien elaborado, dirigido. Hombre, hay... Hay partes del plan que son un poco de decir... Han confiado mucho en que todo les va a salir bien porque es... Para que salga es todo muy... Pero mira cómo los que están allí, los personajes que interpretan a todos esos guardias, o sea, ellos... Los tíos ahí se preocupan, oye, mira esto, mira lo otro... Sí. No, yo me refiero a la parte anterior del plan cuando van al banco ese pequeñito... Ah, sí, ya, claro, ahí. No, ahí yo tengo un pequeño agujero que no acabo de entender. ¿Cómo ellos se dan cuenta, los policías, a dónde iban? Sí, no, yo tampoco... Yo tampoco... Tal vez porque cogen al otro de camino... Yo lo que entendí es como que tenían el... Le había enseñado el otro como un mapa de por dónde pasaba el subterráneo ese que había por debajo del banco. Empezaron a patrullar por todas las zonas por donde podían haber salido. Yo es que decía, coño, si lo tienen de lujo ya no les van a pillar, ya no les van a pillar. Y luego resulta que empiezan a dar vueltas y digo, cago en la hostia, cago en la leche. Además que le ven al otro salir del otro lado. Es curioso como en este tipo de películas uno no quiere que cojan... eso te iba a decir. La clave de este film... y el de... Además, sobre todo, habiendo visto Hit. O sea, es que yo me gustó tanto el protagonista que digo, coño, es que yo no quiero que le pase nada. Que no quiero... Corre, corre, corre. Te pones del lado, es que nos pasa igual. En Hit me pasó igual. Iba con Robert De Niro. Cuando Robert De Niro se iba ya hacia el aeropuerto con la chica y de repente pega el volantazo y dices, no, es que sabes que... Madre mía, Sí, y dices tú, no, no tienes escapatoria. Es como una... Como dices tú, una tragedia. Una tragedia griega, sí, sí, tiene estructura totalmente tragedia griega. Bueno, eso es lo que también la hace más... más especial. Aunque si se hubiese escapado Robert De Niro en el último momento... Es lo que hubiéramos querido todos. Es que queda como muy pastel, ¿no? Quedaba como muy pastel. Hubiera quedado demasiado. Pero yo creo que de todas formas queda un poquito pastel. Como que ellos ahí al final... Me refiero a Hit, ¿no? Como que si no se dan un beso ahí se dan por el culo mientras el otro agoniza, pues me espanta. No, no, a mí me parece final perfecto. Es que los tíos se gustaban, se lo dice el uno en el restaurante. Pero yo creo que está mejor Reordenero que Al Pacino. Al final vamos a hacer un debate de Hit. Madre mía. No sé, están geniales los dos. Y yo creo que esta película a nivel de acción no tiene nada que desmerecer respecto a Hit. Hombre, me gusta un poco más Hit. Es que el tiroteo... Lo que pasa es que es más callejero. En este están por ahí por unos suburbios raros. Esta tiene una escena que me recordó a Sicario que es la del atasco, ¿no? La de... Sí. Están ahí en el atasco y dicen está la policía 30 coches por detrás, ¿no? Y empiezan a salir ahí... Solo faltó la banda sonora de Johansson. Sí. Entonces... Es un poco salvaje porque la policía también disparar ahí en medio de... Con todos esos... Todos esos civiles... Sí, sí. Lo que pasa es que está muy mal de la cabeza. Se lo dice el del FBI, ¿no? Y se lo dicen otros. Oye, no dice... Has dejado la medicación. Que no queda claro si es un chiste o si realmente es que este tío ha estado medicándose, ¿no? Porque... Yo creo que se toman las pastillas en la película, Mira mí, ¿eh? Sí. No sé por qué dice... Yo creo que... Me parece... Si no me equivoco me parece que sí. Anda, que cuando están ahí comiendo los donuts con el otro ahí que están... Madre mía, ya te están presentando un poquito a estos tipos. Es como... A mí es moda porque en Hit, el personaje del Pachino, el tío iba con su trajecito, es muy diferente este. Entonces, es una sensación de impunidad porque los policías hacen lo que quieren, hacen lo que quieren y son los dueños de la calle, como la película esta de David Dyer también. Sí. Y entonces, esa mezcla de Hit y Training Day, a mí como que me ha gustado. Yo esperaba que la película iba a ser un... iba a ser mucho más floja cuando vi el cast de... Bueno, quitando a Gerard Butler y tal, porque el 50 Cent es un poco flojo también, ¿no? Yo dije, esta película va a ser bien flojita, pero hostias, hostias, es que yo esta en cuanto salga en Blu-ray me la compro, súper entretenida. Es que a mí el cine de género con que me den algo bien hecho, es que ya dices, ya por lo menos has cumplido, ¿sabes? O sea, no necesitas tampoco hacer grandes cosas, pero luego la película yo le agradezco eso, que intente cosas aunque luego haya alguna que se le... Eso, es como que intentas hacer malabarismos con tres vasos y se te cae uno, bueno, pero lo has hecho. Pero te has arriesgado porque esta película la podrían haber hecho más sencilla que un guau. O sea... Mira, por ejemplo, yo creo que también en la parte del principio de la película que se empiezan a contar cosas del pasado y empiezan a meterte ahí flashbacks sobre él cuando les empieza el... No me acuerdo el nombre del actor el que le decían yo soy solo el conductor, ¿no? Sí, los C. Jackson este, ¿no? Los C. Jackson cuando les empieza a contar cómo los conoció y tal y te empieza a... ¿Cómo se llama la película? Voy a verlo. Se llama Donnie. Donnie, sí, era Donnie, sí. Bueno, pues este les empieza a contar cómo conoció a los atracadores estos y tal y te meten flashbacks y yo creo que hay un momento eso que al principio decía si esto lo cuentan cronológicamente tampoco, ¿sabes? No, tampoco habría pasado nada. Bueno, lo que pasa es que me imagino que querían empezar con el atraco para tener un comienzo potente pero bueno, está... Y ya te digo quizá eso hay momentos del plan en que dices hay cosas que ellos no podían controlar, ¿no? Es decir, ¿cómo va a salir la situación esa con Renes y tal? Es complicado y luego además o sea, plantear una situación así que tienes que planearla no sé qué y luego desarrollar el otro plan a continuación parece todo un poco rocambolesco, ¿no? Pero bueno, está contado de tal manera que dices venga, vale, juego, ¿no? Me lo creo. Sí, porque es como lo que hemos dicho, el tío intentaba hacer un número de dar cinco vueltas en el aire y caer de pie. Una voltereta mortal con tiramuzones. Le dicen los productores, mira, nosotros te firmamos que hagas dos vueltas y el otro ha dicho, no, voy a tratar de hacer cinco y encima el guión va a ser mío y tampoco necesitamos a un cast de actores conocidos. Gerard Butler que últimamente te está haciendo dioses de Egipto y cosas así y ya está más mayorcito y coño, pues ya os digo, yo a este WDGast yo no me pierdo la siguiente película y además que dice que va a hacer la segunda, la segunda parte, a ver, a ver la segunda. Y yo creo que el giro de guión incluso se podía haber ocultado mejor, yo me olía ya porque te deja pistas ahí que sí, sí, hay cosas que las subraya que dices, bueno, se podía haber, podía haber sido todavía más sorprendente, por ejemplo, el de sospechosos habituales es que es muy... Bueno, bueno, ese sí, claro, pero ahí ya te están desvelando las cartas. Cuando ves que la película no se ha acabado ahí, dices tú, aquí hay tela. Pero bueno, yo creo que hay que darle un segundo visionado para ver si todo queda bien atado. Esta película cuando salga yo me la voy a comprar en Blu-ray. Para mí es una película de notable. Sí, de notable. Yo no voy a decir que sea a lo mejor... Hombre, dentro de las películas, o sea, dentro de que dices, joder, esta película no puede ser de un 10, ¿no? Pues dentro del cine de acción comercial palomitero, pues, hombre, me gusta más John Wick, pero esta... Sí, pero ahí está, ahí está, ahí está. Es que tenemos que hablar de una película que no la sabemos de Moria Hit. Sí, sí, sin duda. A lo mejor al director le han faltado ideas y ha tenido que recurrir a eso para hacer otras cosas que quería mostrar, pero bueno, yo creo que que cumple y yo se la recomiendo a todo el mundo, yo creo que tú igual, ¿no? Sí, yo la recomiendo, ¿no? Sobre todo eso, la gente que le gusta el cine de género, es decir, que no vaya a verla nadie pensando que va a haber una especie de película en Comora Hit, pero... A mí me parece una especie de Le Yaman Body pero tratando de hacer más piruetas. Sí, eso es más bien... Le Yaman Body era más concentrado y más perfilado y más pulido. Es un tono medio, es decir, no es tampoco la apuesta 100% comercial porque hay como esos intentos de... Sí. Pero bueno... Hombre, no tiene la persecución de Ken O'Rebs y Patrick Rice, que me encanta con la careta de Ronald Reagan. A ver si la gente que la ha visto comenta esto porque yo tengo curiosidades y es una cosa mía esto de que a mí que el actor de enfrente, el jefe de la banda de los ladrones sea un actor así tan poco carismático... Hay gente en el chat que dice... Me dice Ygrin... Ygrin me dice no te encuentran casi nada del villano y estoy de acuerdo con Fer, la trama de Butler no aporta nada para mí a la trama... Bueno, no sé si alguien dijo algo más... No, respecto al villano nada más. Entonces, bueno, pues eso es lo que podemos comentar un poquito así, ¿no? Para meternos en Rampage porque ¿qué más cosas? La banda sonora está bien. Sí. Yo creo que a nivel visual la fotografía está muy bien. El plano ese de la furgoneta por el túnel es fantástico. Sí. Es una película larga me parece que también o sea, se toma su tiempo. Fíjate que yo pensaba que el tono iba a ser más dramático precisamente por la escena... Dos horas y veinte, ¿verdad? Precisamente por las escenas de Butler y alguna cosa así. Yo pensaba que iba a tener un tono más dramático pero luego... Pero ves el póster como estuvo... Cine. Parece a todo gas, ¿no? Fíjate en el póster que la banda de los ladrones al que ponen ahí... 50 cent para atraer a la gente. 50 cent parece un poquito un terrorista de la IHAT. Sí, parece Benzema, tío, lo tienen ahí. A mí me gustó el tío con ese rapado. Y luego el otro aquí, el otro aquí, el Donnie. Este es el Donnie. Ese es el Donnie, ese es el jodido. pero este también mola. Este también, este también se ve. En los últimos minutos la escena del tiroteo está guapo. ¿Cómo se mueven, eh? ¿Cómo van avanzando? Sí, sí, sí. Son un equipo, que son... Y para ti estaba bien contado porque me pareció como... ¿De estos quién te acuerdas? Es que de estos, que no se van a hacer a Tattler... Nada. Eso es el problema. Eso es un problema. Dime. Cuando salen los camiones de la basura y ves que hay dos y se salen... Ah, sí, 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 sí. Al principio, luego ya queda claro, pero... Se hacen un guiño en un momento dado y tú dices, ¿y esto qué pasa? ¿Que se van a dar paso? ¿Cuándo van a pasar con el camión? Claro, pero yo no sabía cuál de los dos, si uno de los dos estaba con un pinchado, cuál de los dos, no sé. Por eso es para verlo otra vez. Sí, sí. Eso está hecho para verlo otra vez. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y lo que te decía, que el tono para mí era como... Pensaba que iba a ser más dramático, pero luego la parte final del rock es un poco en plan, ¿cómo decirte? El tono es más Ocean's Eleven, cuando lo gracioso es... No lo gracioso, pero bueno, lo interesante es ver cómo los engañan, cómo se salen con la suya. Tiene un poquito de tono juguetón en la parte del atraco y bueno, y con el giro final. El giro final es claramente también un tono así juguetón, un tono divertido. De hecho, una película así que parecía dramática, el final es... No, tiene cosas un poco cómicas con eso de cuando lleva la comida a las mujeres, esos personajes que están metidos ahí. Le tiran los tejos la... El personaje de Tony le da ese toque también por el desenlace, tiene ese toque que le mete el director, una mezcla aquí de cosas, ¿no? Yo creo que una mezcla de... Bebe de varias películas, de giros, de historias y yo se lo puedo recomendárselo a todo el mundo. Dos horas y veinte, acción, buenos personajes, más fotografía, y qué poco más se puede decir. Así que vamos a meternos con... Es pasar, madre mía, de... Bueno, no voy a decir de El cielo y el infierno, nos vamos a quedar por ahí un poquito más abajo del purgatorio. Sí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, ¿no? Con esta película dirigida por... Vamos a ver, es que ya ni me acuerdo. Brad Payton. El que había hecho la anterior de La Roca, bueno, no sé. Sí, San Andreas, San Andrés, exactamente, que yo creo que... Sí, bueno, es que el Dwayne Johnson, a mí me cae muy bien Dwayne Johnson, pero yo como que le veo mejor de secundario que de protagonista. Sí. Es que no me termina a mí entre la cabeza que tiene esa de... No sé, no sé, es que yo ya le veo... Me cae simpático, me parece una mala bestia. No creo que lo haga mal, ¿vale? Yo creo que hay actores cachas de estos que están por su aspecto físico haciendo películas de acción. Pero este tío tiene algo más. Tiene carisma. Yo creo que tiene carisma. ¿Ese es el Schwarzenegger de esta época? Sí, pero le falta... O a lo mejor es que ese tipo de cine ya no pega o no... No, ya no es lo mismo. La violencia... Por ejemplo, si tuviese amputaciones y tuviese desmembramientos, ¿no? Y de eso ya no hay. No, aparte, fíjate que yo creo que él se quiere hacer una especie de actor de películas de acción pero familiares, ¿sabes? A mí... Sí, está a Trio de Piedra. Le ocurre un poco como a Jurassic World, que no es la de Spielberg y anda jugando ahí a ser un poco demasiado familiar. A ver, este tío hay que... Una cosa, creo que es el... ...de los mejores pagados. Sí, sí, eso dice, sí, que es de los mejores... Oye, ¿estás ahí? Creo que se te ha cortado. ¿Estás ahí? Federico, se nos... ¿Has vuelto Federico? Hola. Sí, ahora sí. Dime, se había cortado, ¿qué es de los mejores? Sí, ¿qué es de los más pagados y entonces, ¿qué pasa? Que ese sueldo hay que rentabilizarlo. Tiene que quitar de otro lado. No, que este tío no puede hacer películas muy violentas. Este tío tiene que hacer películas comerciales. La de... La de... El viaje al centro de la tierra, ¿qué más? La de Jumanji, Jumanji que ha arrasado, Sony se está forrando en esa película. ¿Tú la has visto Jumanji? No, no la he visto, no la he visto. Bueno, es una versión diferente, una segunda parte de la película con Robin Williams. Pero, bueno, Dwayne Johnson es el coprotagonista del film porque, para mí, el... Bueno, el que le acompaña, que es ese gorila al vino, me parece de lo mejor, sobre todo en los primeros minutos. Sí. ¿Tú cuando... Dime, dime, dime. La relación entre ellos, yo creo. Exactamente, ese es el corazón. Eso es lo importante. Lo dije en mi crítica, dije, esta película no está bien aprovechada. Se les ha ido... Se les ha ido por... En algún momento se les ha escapado donde estaba el corazón. Porque los primeros minutos, tío, a mí me estaba encantando. Sí. Bueno, tenemos unos personajes ahí cómicos, ¿no? En esta película hay así de personajes cómicos. Sí. Pero a esas chicas, a los otros... Lo peor es que son personajes cómicos malos. Bueno, sí, ya los villanos corporativos son lo que dices tú. Apago el cerebro, aquí ya me habéis sacado de la película. Totalmente. no corporativo. Allí con el que va a veces, sí. Con el que va, sí. Y la otra, que es la de Watchmen. Sí, la reconocí, me dio pena. Yo dije, esta me suena a mí de algo con el flequillo. Está también, The Watchmen está también... Sí, el... El de The Walking Dead. Sí, ¿cómo se llama? Ahí se me ha ido la... El padre de Bruce Wayne, Batman vs. Jeffrey Dean Morgan. Ese, Jeffrey Dean Morgan, que, por cierto, está un poco más delgado, me parece. No sé, pero no me ha gustado nada, también te lo digo. Me parece que está sobreactuado, me parece que le han metido ese rollo a posta de The Walking Dead. Es muy cliché, el personaje. Porque parece que viene del oeste, con un tío del gobierno, con eso ahí, cómo anda y... Yo creo que esta película, además, no han entendido qué era lo que se pedía de ella. Yo creo que lo que queríamos ver era monstruos destruyendo una ciudad... Y Amanecer el planeta de los simios, tío, tenía un rollo, podía haber sido Amanecer el planeta de los simios, vamos, las primeras, ¿no? O sea, la relación del protagonista que parece que pasa incluso a las mujeres, porque es que esa rubia, cualquiera dice que no. Y resulta que tiene mucho cariño con el primate este, él es primatólogo, y luego te meten a la otra, a la de las películas de James Bond. Sí. A Tommy Harris, que es que digo yo, pero esta, ¿qué pega con este? ¿Química? Ninguna, ninguna. Además, el tópico de, es la chica sexy de la película, pero ojo... Genetista, pero es genetista. Claro, qué casualidad que en las películas siempre hay científicas que están cañón, ¿no? Sí, esto... Bueno, a mí tampoco me gusta mucho Tommy Harris, pero bueno. Hombre, está bien, la chavala está bien. Pero lo que te digo, esa última media hora, del ataque a Chicago de los tres bichos... Ahí es lo del videojuego. Claro, pero eso tenía que haber sido de mitad de la película hacia adelante. Es que pierden media película hasta que llegan allí con los gilipollas esos que activan el S, la señal esa, la frecuencia esa para que vayan los bichos para allá, una excusa para llevar a los bichos a la ciudad. o móntame escenas de cómo van llegando a otras ciudades, de qué pasan por un pueblo. Mira, mira, todo lo que hay hasta llegar a la última media hora es un rollo. Es que es un rollo, ¿sabes? Bueno, y luego el personaje de Joe Manganiello, que resulta que es que estaba por ahí y le dijo, oye, ¿te apetece participar en la película? Y le metió ahí y luego sientes tú cuando la estás viendo y dices, oye, ¿por qué se han cargado este tan deprisa? Sí, es muy extraño que un actor con tanto nombre tan reconocido. Yo pensaba que iba a ser el que iba a dar la réplica, ¿no? Le iba a dar la réplica a Don Johnson en los últimos minutos. O sea, ellos dos peleando, los bichos peleando. Nada, está de carnaza, de carnaza para... De carnaza de la de esta, la que tenemos hace poco de Sky Island, esa. Totalmente, o sea, es de... Esto es como el que... O la de Peter Jackson. No, el abogado, este es como el del rifle de la de Parque Jurásico que muere nada más llegar. Ah, sí, que van de guays y luego a las primeras se los fumigan. Qué desaprovechamiento de ese actor. Sí, por lo menos el de Parque Jurásico tuvo una gran escena con los velociraptores, ¿no? Que también la escena esa con el lobo inspirada nuevamente en Aliens, ¿no? Ah, sí. Las cámaras de los marines y los otros mirando a través de las cámaras van desapareciendo, ¿no? Pero calla, que en esta película hay algo más de la saga de Alien, porque hay algo muy obvio. De primeras, el comienzo recuerda muchísimo a Life. Ah, sí, sí, lo pensé. Todo lo de la... Sí, sí. Pero cuando suben los botes para arriba... Sí, sí, totalmente. Eso es de Alien. Lo pensé, lo pensé, sí, sí. O sea, ha sacado lo de Aliens y yo lo de Aliens y luego lo de Life, ¿vale? Porque hay unos planos ahí que parecen Life. ¿Te has visto Life? No, no la he visto. Madre mía, no has visto Life. Tipo Alien, ¿o qué? Life es buenísima. ¿Ah, sí? Buenísima Life, tío. Ah, pues... Con Jake Gyllenhaal, con Ryan Gosling, con Rebecca Ferguson. Es genial, hombre, vamos a ver una película comercial, ¿vale? Pero... A ver me la buscaré. Esa la vi yo en un pase de prensa, madre mía, que disfrute, que disfrute. Life, tío, la tienes que ver, hostia. La veré, la veré. Además el final que tiene, bueno, no tiene una. Pero de ciencia ficción para mí es una de las que más... O sea, vamos a ver, tiene cosas de la cosa y de Alien, pero cuando veas al Calvin, ya verás, ya verás la que viene al Calvin. Es que hay un momento tétrico en esa película que ya solo ese momento, ¿vale? Para mí, yo ya dije, wow, o sea, un momento tétrico de verdad con las criaturas. Bueno, a lo que vamos, que por ahí se pierde la película, ¿no? Que entre estos personajes, masillas, los bichos que van... Bueno, a lo que te iba a decir, que se me ha olvidado, ¿vale? Nos hemos metido con el Juman Ganelo, el lobo ese volador, no me ha gustado nada la enfografía. No, no, no. Bueno, vale, yo he jugado al videojuego, yo de chico, yo le tenía al Spectrum, ¿vale? Me subía ahí por los edificios, ibas destruyendo las ventanas, te salía algo bueno, algo malo, te disparaban con los helicópteros, me parece, caías al suelo, pero vamos, que era un juego muy normalucho, muy normalucho. Es curioso, porque me estás diciendo que el que jugaba era uno de los bichos, o sea, tú eras el bicho, no... No, tú eras uno de los bichos, tú eras un, podía ser el, el King Kong, este, el gorila, que eran humanos, o sea, cuando te matabas, tú te transformabas en humano. Podía ser el hombre lobo, que era un hombre lobo, el, ¿cómo se llamaba? Ralph, creo que se llamaba Ralph, y luego estaba Lizzy, que era un, como un lagarto, bueno, un especie de dinosaurio lagarto. Sí, aquí es un cocodrilo mutado. Entonces, bueno, tú, incluso en la máquina, creo que podías jugar con los tres a la vez, parece, si no recuerdo, o dos a la vez, seguro. Entonces, tú te subías a los edificios y tenías que destruir, el objetivo era cargarte los edificios, derribarlos, derrumbarlos, ¿sabes? Como si fuese esto dinamita. Estos se cargan uno, por lo menos, ¿no? Entonces, tú andabas ahí, y joder, yo me acuerdo en el Spectrum, subiendo y bajar, era porque era subir y bajar, subir y bajar, y... Pues con más razón la película debería haber sido mucho más tiempo dedicado a eso, a bichos... No, pero el final, el final es eso, o sea, cuando veo yo al lardo ese, el cocodrilo ese prehistórico, subiendo porque me encanta ese plano, hay unos planos muy buenos, como sube lo que es el lateral, sientes esa sensación de realidad, de grandiosidad, un poco como las torres gemelas, ¿no? Cuando... Sí, sí, sí. Cuando se cayeron. No, la parte esa ya te voy a... Y de día, y de día. Yo le diría a la gente, me recomiendas Rampas, yo le diría, vete, mírate la última media hora. Y el comienzo. El comienzo y la última... La presentación de... del albino. Y la última media hora de película. También, es que va creciendo, va creciendo, va creciendo, están un poco ahí. Luego, aparte, lo de los tamaños, yo no sé, yo creo que se les va un poco de madre, porque cuando sale el gorila, uy, el gorila, el cocodrilo también, por el río, la comparación de tamaño con los edificios, los puentes hay de Chicago, luego me parece que para la escena del edificio, de cuando subo por el edificio, lo hacen más pequeño. O sea, yo la relación de tamaños, no sé yo si la tenía muy clara, ha habido momentos que yo decía, esto no... Pero bueno, que en cualquier caso... Estamos en la era de los bichos gigantes, ahora llegará Megalodon, con Jason Statham. Bueno, iban a hacer un King Kong contra Godzilla. Es como tu tiburón de Spielberg, pero llevada al paroxismo, a un poco asarronado y todo esto. ¿Y qué dices tú? ¿Qué te decía ahí? Iban a hacer algo, no sé qué. Ah, sí, que iban a hacer King Kong contra Godzilla. Sí, Godzilla también. Sí, pero la primera de... Bueno, la de King Kong, que esta la... La Isla Calavera. La Isla Calavera, bueno, tiene algunos planos buenos y tal, pero tampoco me dijo nada. Hombre, por lo menos no se cargan a Kong que al final. Sí, aparte era la idea de hacer un Kong gigantesco, ¿no? Pero yo te iba a decir Godzilla, que Godzilla hasta que sale el bicho, madre mía, si los motos, si acabas de estar los huevos de los motos. Ya, yo... Así que me quedo con la de Emerick. Yo me aburrí un poco con esa, sí. Yo sé que hay fans del... ¿Cómo se llama el género este? Hay una palabra japonesa que defina el género este de monstruos. ¿Cómo eran? los... Gaiku o... Gaiku o algo así. Y los fans de ese género, pues hay muchos que les ha encantado y lo sé, pero a mí me... se me hizo un poco pesada la película, la verdad. Pero bueno, un King Kong contra Godzilla, oye, una cosa ahí bien hecha. Esperemos que no sea solo los últimos 20 minutos de película. No serán los Kaiju, ¿no? Los Kaiju, ¿no? Ah, los Kaiju puede ser. Kaiju eran los de Pacific Rim. La última esta, que vaya telita también, la de Pacific Rim, la última. No, no la llegué a ver. Es que tiene muchas cienes por ver, ¿eh? Un poquito... No, es... O sea, no es por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Ni Campeones, viste, tampoco, ¿no? Nada, si por mí fuera, iría todos los días. Mira qué risa, me pegué con Campeones. Es que Feser, desde El milagro de Petinto, no ha hecho una película que me haya gustado. Mira, a mí me ha enfadado muchísimo lo que hizo con Camino. Parece que fue una película... En Campeones también le mete ese toque de crítica a la iglesia, pero en aquella película, madre mía, fue un ataque indiscriminado. Bueno, has visto Camino, ¿no? Sí, la he visto. No, bueno... Una película bastante dura. Sí, pero quiero decir, a mí, mira, si quieres hacer un ataque, si quieres hacer algo ideológico, quiero decir, a mí no me molesta, ¿vale? Era truculenta, tío, era truculenta. Lo haces bien, ¿sabes? Es decir, tú, háblame, muéstrame la ideología que quieras y ataca a quien quieras, pero hazlo bien, hazlo con una historia convincente y no con una cosa que dices, tío, me estás intentando manipular. Por ejemplo, yo hay una cosa... Es que hay un momento ahí que llega un cura, es que le echaron hace poco la tele otra vez, hay un momento cuando la llevan a la chica allí al norte, entra un cura y dices, no, es que tú tienes que aguantar aquí, estás demostrando una fe enquebrantable, digo, pero bueno, ¿qué me estáis contando aquí? Sí, muy de villanos de cartón, es un poco también lo que le pasaba a Maradentro, ¿no? No, pero Maradentro sí me gustó a mí, ¿eh? Pero a mí mi problema... Esa película también tenía ese rollo así de un poquito... Pero tenía la escena esta que ridiculizaba al cura, que le iba a decir, no sé qué, quiero decir... Eso también ocurre en la esta de tres anuncios en las afueras. Te dejan ahí a la iglesia como... No, pero yo sobre todo porque digo, es que yo no me creo que la gente que tiene alrededor este tío no sean los que le estén diciendo, pero bueno, ¿sabes qué? Es como nos pides esto, ¿no? Pero bueno... Bueno, volviendo a Rampax, Dwayne Johnson, bueno, vamos a ver, yo es una película que se la recomiendo a todo el mundo que quiera verlo del videojuego, ¿vale? Si tú te tragas los problemas, si te tragas esos personajes que no hay quien los aguante, pues yo creo que si llegas al final vas a tener buenas cosas. Además, el primate este tiene unas gracias, tiene unas coñas, tiene unos chistes. Fíjate que yo creo que a la película le falta algo de gamberrismo, le falta... Yo creo que quitando eso, lo del principio con el primer edital, veo que muchas veces se toma a sí mismo demasiado en serio, es decir, yo creo que una película con este planteamiento, como te decía antes, yo lo que le pido es ver monstruos destruyentes. Quiero decir, a mí, por ejemplo, la primera de Pacific Rim dices, monstruos contra robots, y el tío te da eso, es decir... Entramos en una polémica, la de Pacific Rim del toro. Vamos a ver, a mí esa película me gusta, pero a veces no sé quién está pegando a quién y todo de noche y me cansa eso de que dos vayan en un jigger. A mí me gusta la escena esta de la niña con el zapatito. Sí, esa escena es preciosa. Eso es lo que han tratado de hacer en la secuela esta, porque este día han tratado de llevarte a los monstruos bichos de la ciudad y que se vea bien todo. La otra, sí, tenía a lo mejor más trabajo de Del Toro, mejor diseño y producción. Y los personajes... Bueno, había muchos cómicos, tío, por Dios. Pero el protagonista, la idea esta de que dos personas tenían que estar compenetradas para... A mí... A mí... El Charlie... Era el Charlie... Hanan ese, ¿no? Sí. Pero sobre todo, yo decía... Yo lo que temía es que se fuera mucho por la... Y no, es una película de robots contra monstruos. Entonces, si me vas a hacer una película de monstruos destruyendo ciudad, que no sea la última... Es que, de verdad, yo no sé la gente lo que opinará. A mí me parece que hasta que llegas a eso, la película te aburra. Bueno, hay un plano en Ramparts que se ve el que va debajo del agua con esos barcos. que dices tú, va a pasar justo por debajo de los tres barcos, como si fuese un... Sí, sí, sí. Para que se vea qué está pasando, o sea, muy una obviada... Y además, esto todo con infografía... Pero bueno, la criatura esa, el lagarto, el cocodrilo, ese, es un huevo, ¿eh? Además, cuesta un montón matarlo. Sí, sí, es lo... Cuando sube, cuando sale... Es como si yo tuviese una coraza ahí super en poder. Sí, la película sube mucho cuando sale él, ¿no? Luego, hombre, está bien, ¿no? Cómo consiguen matarlo, pero bueno... Y el buen Joss, en el momento ese, en el momento Rambo. Cuando coge el helicóptero... Sí, esa es otra de las cosas que tiene la película, ¿no? Que es que el personaje de Doin Johnson es prácticamente un superhéroe. Bueno, se le disparan aquí en el... Se le disparan ahí... Se le disparan... Pero bueno... Sí, un poco volvemos a lo mismo, a todo gas. Sí, pero que ya te digo que yo eché en falta más monstruos destruyendo cosas, aunque fueran los pueblos por los que van pasando, créame, y situaciones. En vez de los militares reunidos y estos detenidos... Pero si es que no... Parece que no... Bueno, sí, 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 hay un ataque de los militares, ¿no? Pero nada, muy pocas cosas... Pero es como en el videojuego, los militares son carnazas que andan por ahí, porque por cierto, oye, hay una destrucción de la hostia, porque mueren civiles aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso está bien. O sea, es que la película tiene cosas que están muy bien, pero es que tiene unas cosas que parece que están viendo las tortugas ninja, los personajes estos dos de... Sí. Los villanos corporativos que digo yo, ¿por qué no se van de la ciudad? Si van a venir ahí, los bichos... No, es que no, 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 no se le puede buscar justificación. No, tampoco lo pretende, a lo mejor no. Es que es... Es infumable. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo he visto el comienzo o incluso el tráiler y veo al albino la infografía tan buena, el cariño que le tiene el protagonista, tú ahí dices, hostia, estoy viendo una película que puede ser como cuando vimos la de Planet of the Universe, que era una película... Eso es lo que yo dije de la última, que la última se la llevaron muy en plan serio, cuando las dos primeras, sobre todo la primera, era de lo más comercial, pero muy bien dirigida. Hombre, la segunda y la tercera yo las veo muy parecidas. es que la tercera de verdad me entró muy mal. Con ese... El final no... Y luego ese rollo de... ¿Cómo era? De esta de... Alcatraz y todo esto de carcelarias. Carcelarias, sí. No, a mí me... Me vendieron también un poco con lo de la batalla, la guerra, así, me llevan, ¿qué me están contando aquí? A mí me encantó, la verdad, yo reconozco que a mí... Tendré que ver otra vez. Yo le di un 7, por ahí, pero bueno, me gustaron más. Me metí completamente y no me... Es que también fui sin ninguna expectativa específica, ¿sabes? Bueno, la guerra del planeta de los simios y bueno, pues vale, pero no esperaba nada así concreto, entonces a mí me encantó. Yo creo además que bueno, ahora pues pueden continuar la saga si quieren porque queda camino hasta ese planeta de los simios que vimos en la película de Charlton Heston, ¿no? Hasta que se desarrolle... Andy Serkis volverá otra vez. O pueden terminarla ahí, si la terminan ahí tiene sentido porque el personaje principal pues era César. Yo no sé si esto dejarlo para otro vídeo, pero te iba a preguntar qué te parecen las últimas noticias del DCU. Ah, bueno, si quieres hablamos, sí. Hombre, para mí la más llamativa es que Spielberg se une... Ah, sí. No sabemos realmente... Esto a lo mejor la tendremos que debatir. Si quieres esta semana nos juntamos mejor, nos vamos a juntar mejor porque es que yo no había caído en lo de Spielberg. Entonces, nos podemos juntar, a lo mejor si el amigo Fricoide o alguno quiere participar pues están invitados. Y podríamos hablar de eso, de las directoras, de los directores del DCU, del nuevo DCU, del futuro del DCU. Sí, sí. Ya de cara también a lo que va a ser Infinity War, ¿vale? Antes de Infinity War tenemos que hablar de esto. Y también haremos una charla de Infinity War, ¿vale? Para sacarle todo a la amiga. Pero bueno, qué semana más emocionante. Sí, sí, sí. Menuda semana. Además, sin pases de prensa, o sea, sin gente que ya ya lo he visto, esto no vale, esto sí vale, tal cual. Y ojo que esta semana del 23 al 27, es decir, del lunes al viernes, se celebra la CinemaCon en Las Vegas, en la que tú sabes que Warner tiene un protagonismo especial. Cuidado, cuidadito. Cuidado lo que pueda surgir de ahí, porque hay quien dice que a lo mejor Warner anuncia algo que eclipse un poco la semana de Infinity War. Sí, pero eso lo va... No quiero decir cosas específicas, pero es que habla de... Bueno, metamos con Infinity War, te voy a decir yo, que a mí me da que los rusos han vuelto a hacer la jugada de lo que iba a hacer Snyder con la Liga de la Justicia 1 y 2. Yo creo que lo quiere hacer ahora lo van a hacer los rusos. Sería una ironía, ¿no? Por eso de que llega Thanos, Darkseid, y yo creo que Thanos iba a acabar con... Digo, Darkseid iba a acabar con un huevo, ¿vale? Y luego a lo mejor había el Flashpoint para arreglarlo o para cambiarlo y yo creo que es lo que van a hacer. Que sabes que hay un tío de Variety que ha dicho que la película de Flash ya no se va a titular Flashpoint. Pues sí, 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 bueno, es que de eso podemos hablar en el vídeo este, porque hay muchas cosas que comentar. El DCU... Estamos viendo un viento fresco y se está notando mogollón, pero es una... Hay mucho movimiento. Hay muchas cosas, tengo que comentarte, lo iba a hacer en un vídeo porque hay novedades respecto al Snyder Cut, ¿vale? Y ahí tengo una fotografía inédita, eliminada del Snyder Cut y esto lo podemos comentar, pero bueno, no vamos a mezclar conceptos que ya bastante hemos mezclado. Hemos hecho un teaser de ese próximo debate. Sí, está bien, está bien hablar de Spielberg y el tema este, de su unión al DCU, el tema de los fichajes que ha hecho Walter Hamada o Suhihara y de cómo vemos el panorama este, ¿no? A lo mejor, pues a partir de Ready Player One resulta que Spielberg empieza a colaborar con Warner más. Me encantaría ver a Superman con uno de los pilotos esos, volando al lado. Estaría muy bien. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo. Federico, os recomendamos, yo creo que yo creo que las películas cumplen para el espectador que las estaba esperando. Yo creo que Rampage va a cumplir para el que estaba buscando en la película de los videojuegos con Monstruos y con Dwayne Johnson y la otra, pues al que busque acción, yo creo que incluso le va a dar más. Sí, no, yo de todos modos yo diría la de Rampage quien busque Dwayne Johnson frente a Monstruos y tal va a tener muy poquito. Yo creo que le puede decepcionar, pero bueno. Bueno, anda, anda como hemos dicho en el limbo. Sí, está ahí un poco justita. En el limbo, en el limbo para abajo. Y la otra, yo sí que la recomiendo. Y la otra ya está casi, está ahí, a medio camino entre el limbo y el... No, no, ya pasó el limbo, ya... Hombre, no, está ahí, ahí a punto de llegar al cielo. A la salvación. No, la salvación la tiene ya, pero la excelencia. Está muy bien la película, está muy bien. Es de notable, como hemos dicho. Bueno, yo a ver si veo la de Los Perritos, tú también la vas a ver, la de Los Perritos. Es que me encanta Wes Anderson. Sí, la última que vi yo fue la del Hotel Budapest. Hombre, eso es un peliculón. Un peliculón absoluto, increíble, increíble. Y Viaja a Darjeeling, ¿no la has visto? Esa no. Pues esa la tienes que ver, esa te va a encantar. Me la has metido tú a mí. Ahora te tengo yo que regañar a ti, ¿cómo no has visto? Bueno, te he dicho yo varias, en los últimos debates, ya... Moonrise Kingdom, que se escapan, esa es fantástica. Y también se estrena en una película de animación, que a ver si la puedo ver. Esta de... ¿Cómo es? Fireworks. ¿No? Es como la... Esta, que es como la de Your Name. La tengo ahí. ¿Has visto Your Name? No. Pues con eso no vamos a despedir. ¡Venga, Federico! Venga, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego.